Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Yo soy su amiga Nelly Flores, ¿cómo están? Muy feliz yo de estar en una emisión más, miren que bien acompañada estoy con banda ¡Fortuna! Y Helen Ochoa, saludos, saludos, muchas gracias por el espacio a mis amigos de Hola TV A ti Nelly también, súper bonita, súper guapa, ya mis compañeros andan sude y sude Y sé que no es para la calor No chicos, ¿y luego qué pasó? Ya no puedo ni voltear por allá yo Pues es que si la nerviosa debería ser yo No hombre, bien contentos de estar al lado de esta belleza Oh no, pues favor, favor que me hacen Chicos y chicas, bienvenidos, este es su programa ¿Cómo los ha tratado Guadalajara? Bueno, tú eres de aquí, tú eres, luego luego se ve la belleza, tapatía Chicos, ¿cómo los ha recibido Guadalajara? Dice que como siempre muy bien, bien contentos, la gente muy cálida Lo que sí nos sorprendió un poquito fue el clima que está, nos sorprendió esta vez que se hace calorcito Pero la verdad, bien contentos de ir trabajando en este tour de medio, bien contentos con nuestra amiga Helen Presentando el tema Así las cosas Oigan chicos, yo tuve la oportunidad ya de ver el video de Así las cosas La verdad, cuando me dijeron el tema del sencillo Yo me imaginaba como que iba a ser una canción como más fuerte de que así es y punto Y me llevé una sorpresa cuando me di cuenta que el tema es como más romanticón ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado a Laura? ¿Qué cosa? ¿Que quiere regresar? ¿Que quiere regresar? No, yo la chancla que tiro, adiós Helen, 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 con todos los conductores son bien mentirosos porque todos dicen lo mismo No, yo, que yo no, que no le ruego, no le hablo, hombre, son las primeras, son las primeras, hombre A ver, tú pusiste tu granito, cuéntanos mejor No me ande preguntando cosas mías ¿Cómo les explico? Pues sí, sí me ha pasado Desafortunadamente yo creo que a veces uno, hablando claro, sea tonta De repente a veces uno también es culpable Y otras, pues no tanto, pero de igual manera, cuando menos piensas Que ya, o sea, ya no extrañas a esa persona Ya no añoras sus besos ni sus abrazos Y ya no lo necesitas en tu vida Llega ese momento donde a lo mejor estás sola O a lo mejor andas en la peda con tus amigas Y empiezas a extrañar, escuchas aquella canción Ves aquel muchacho que se medio parece O de repente te tomas una bebida Ay, él me compraba de estas No sé, o sea, te llega algún recuerdo, alguna anécdota Y luego de repente el corazón empieza a palpitar un poco más fuerte Y te das cuenta que no olvidaste a esa persona tal cual como tú lo pensabas Oye, me dijeron por ahí que eres cantautora Lo que quiero saber es si en esa canción tuviste algo que ver O quién escogió, cómo surgió ese sencillo Mira, pues la verdad, para empezar Quiero que seman que todos los que están aquí son súper talentosos Mi compa Chan también compone bien bonito Miguel Ángel Romero, nuestro amigo del Tacuache Junior Su papá es Miguel Ángel Senior Tremendo compositor también Él compone Qué cofundador de la banda Mi amigo Tomate, súper talentoso también En esta canción me hubiese gustado poner por lo menos el cosas O alguna palabra dentro de Pero la verdad es que le tengo que dar el crédito total A nuestro amigo Luciano Luna Quien es el autor de este tema Y quien realmente tuvo la idea de Ahora sí que juntarnos a la banda y a mí Este, para este dueto De hecho ya la tenía compuesto Y lo tenía justo compuesto como para dueto Entre la banda y su servidora Y la verdad cuando me llegó la propuesta Inmediatamente le dije que sí Lo he dicho todo el día Todos estos días, verdad Escuché música de la banda Justo antes de que la gente lo pudiera escuchar Lo pudiera disfrutar Y me enamoré mucho del sonido que tiene esta banda Tiene un sonido muy único Muy bonito, muy diferente Un sabor muy muy diferente A lo que se escucha actualmente Con todo el respeto que se merecen Obviamente todas las bandas Y mis compañeros, mis colegas de la música Pero me encanta mucho el sonido que ellos tienen Entonces cuando me llega la propuesta Inmediatamente dije que sí Y miren qué contenta quedé con el resultado final Y bendito Dios Se está dando el resultado Porque la gente también Está quedando en el corazón de ellos Que es lo más importante Y nos están haciendo covers Nos están etiquetando Cuando escuchan las ruedas en la radio Soy pericoes Y a mí no me paran Yo sí Pero pues No, no, no Bien contenta Contenta con el resultado Contenta con esta colaboración De poder estar estos días Con los muchachos De gira de promoción Nos las llevamos muy bien Oye ¿Y por qué Y por qué Dicen Nos la llevamos muy bien Y volteas para allá El tomatillo Tenemos una Un acuerdo muy especial Hacemos compas ¿Ah sí? ¿Por ahí pasó algo o qué? No, no, no Ah, yo dije ¿Por ahí un desacuerdo? Nada que ver Y aparte el tomate pues ¿Cómo les estoy Ahí tiene sus quechos por ahí? En Sinaloa Tiene sus Sus florecitas Su pegue No le quiero arreglar Mi compa Mi compa tomate Totalmente Totalmente Digo Soltero Soltero niños Soltero Chicos originarios De Sinaloa ¿Cómo surge la banda? ¿A quién se le ocurre El nombre? ¿Cómo se juntaron? Cuéntenme A ver, cuéntenme Por allá me quedo A ver, ahí le va Pues la banda Ya ahorita Cuenta con 11 años Aproximadamente La banda se formó Por allá En la ciudad de Guamuchil En Sinaloa Un 14 de junio Para ser exactos Del 2008 Del 2008 Sí Pues Surgió Varios compañeros Creo que cuando Vemos como unos 8, 9 alrededor Pertenecíamos a otra banda A otra agrupación Y pues decidimos Formar nuestro propio proyecto ¿Y por qué Fortuna? Pues Fortuna El nombre lo dice todo Creo que el nombre Es algo que todos Todos queremos tener Tanto No nada más Monetariamente Sino que yo pienso Que una fortuna Es Simplemente ahorita Estar aquí con ustedes Es una fortuna O sea Es una palabra Para mí Es una palabra grande Fortuna Tanto En todos los aspectos Pues Y es un nombre Que se propuso Que se propuso Se propusieron varios nombres Y fue un nombre Que nos agradó Nos agradó Y Y Y pues hicimos Lo que es Lo que es también Lo que es el logo Que viene siendo Un duende Pero ya ve que el duende Es 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 de la fortuna Y pues Así fue Así fue como surgió Surgió de ocho compañeros Que veníamos de otra De otra banda Que ahorita pues ya Cada quien agarraron Caminos diferentes Cada quien está por su lado Algunos con sus propios proyectos También Y pues yo ahorita Sigo aquí con nueva Con nueva generación De jóvenes Andan plebes De dieciocho Diecinueve Veinte años Del más chico Andan unos tres De dieciocho Ya de ahí Los que le siguen Son Yo creo que es Mi compadre Chan Que tiene Está plebito Veinticuatro 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 años Veinticuatro años Sí Y Y pues Pero Pero tomate Ahí como lo ven Grandote Y todo Tiene Dieciocho años Chavalito Está chiquito Está chiquito Guadalajara Siempre lo hemos dicho Para nosotros Es algo muy especial Es una plaza Que la llevamos En el corazón Estamos Muy enfocados En Estados Unidos Pero Guadalajara Para nosotros Es importantísimo La verdad Así es Ya Tenemos Las muchachas La verdad Las señoritas No Las señoritas Hay que Reconocer Hay que Reconocer Las mujeres Las mujeres Son hermosísimas Oigan Y ya que estamos aquí Que este Que el otro Y que la canción Y que si está romántico ¿Por qué no me cantan Un pedacito de la canción? Yo los quiero escuchar Cantar Va Va Vamos a la reacción Va Dicen Sí, sí Así las cosas Por acá Yo nunca te Pude olvidar Por si te puede Interesar No funcione Con nadie más Decimando locamente No sé si estás Con el pendiente Y se te han toqué Regresar Así las cosas Ya lo ves Yo no he perdido El interés Te dije adiós Si no pensé Que tanto me ibas a doler Hoy no me importaría Rogarte Hasta pedirte Suplicarte Que me volvieras Que me volvieras Claro que sí Nos encuentran En las redes sociales Como en Instagram Arroba Banda Fortuna En todas las redes Como Banda Fortuna El contenido musical Está en todas las plataformas digitales También Como Banda Fortuna Nos encuentran Por acá Arroba Helen Y un bajo Ochoa Para que me sigan En Instagram Ahí van a encontrar Enlaces Para seguirme En Facebook Twitter Youtube También está disponible El video de así las cosas En Youtube Aquí Nelly Me estaba contando Que lo vio Que ella se esperaba Algo mucho diferente De lo que se vio Realmente en el video Ha sumido muy bonito Se lo grabamos En Moasave Sinaloa Para toda la gente Que nos está viendo Los invitamos A ver ese video Denle like Comentenos Déjenos saber Que pensaron Hasta si no les gustó El chiste es que Le den una vistita Y le den un like O un dislike Oigan chicos Y ya como último capricho Este Me puede encantar Un pedacito De un corrido De esos de la calle ¿Sí? Sí, a ver Desde el día Que Que casi la pierdo No he dejado De pensar En lo que quiero Enfocado En trabajar Y gozar De mi vida Por no saber Si mañana Se me llegará El día Con una dama Pa' bailar Y de la verde Un cigarrito Bien furgado Pa' el relajo Bien perro Me viajo No importa Cual sea el lugar En la ciudad O con la bola De compás En la banqueta El humo Me pega El humo Me pega Se llama Pues que el humo Nos pegue ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fuera del aire Fuera del aire Fuera del aire Porque eso no se puede grabar Oiga chicos Un placer Haberlos tenido Que nos hayan concedido La verdad La entrevista La verdad La pasé muy bien Me divertí mucho Fuera del aire También andaba Haciendo el baile Del trapeador ¿Quién estaba bailando El baile del trapeador? Por favor Por favor Mira Eso, eso Eso Eh, eh Pues muchísimas gracias Chicos ¿Algo más que quieran agregar Para las personas Que nos están viendo? Pues que nos sigan apoyando Que sigan apoyando Este bonito tema Se llama Así las cosas Que sigan apoyando La música de Helen Ochoa La música de Banda Fortuna Les encargamos también Muchísimas las redes sociales De la compañía Que es Little Music Así que ahí subimos Todo el contenido Subimos todas las presentaciones Ahí mitoteamos Ahí estamos contestando Personalmente Todos y todos Los integrantes Así que Mándenos Mandamos ideas Fotos y demás Y cantamos y todo Pac Y todo Pac Y por acá Algo más Si quieres agregar No pues Agradecidísima Con mis amigos De Hola TV Contigo Nelly Gracias por el espacio Y también Encargándoles de nuevo Este tema Sin las cosas Ya está el video En Youtube Ya también está Este Te voy a comer El video Te voy a comer A veces me olvido Mencionar ese Ahí está Para todas las viejas Atrancadas Locas Y extrovertidas Como yo Los invito Las invito A ver este video musical Y que sigan también A mis amigos De la banda Fortuna Van para arriba Van para arriba Van para arriba Y no se quitan No se quitan Muchas gracias Pues muchísimas gracias No se pierdan La entrevista completa Porque va a estar Buenísima Yo soy Nelly Flores Les mando un beso Y hasta la próxima ¡Gracias!